En breve, en minutos nada más, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, conferencia de prensa, porque, bueno, quiere un poco marcarle la cancha a los mercados. Vos sabés que a partir de las 10 comienza a operar la bolsa de comercio, empiezan a operar los bancos con las cotizaciones. ¿Dónde van a estar todas las cámaras de televisión? ¿Mandamos una cámara nosotros para allá también? Ahí a la City Porteña, el móvil 10. Bueno, lo mandamos para allá, así que en un ratito nada más vamos a tener conferencia de prensa del ministro Hernán Lacunza. Mientras tanto, hablan algunos funcionarios y referentes de Cambiemos o Juntos por el Cambios o el PRO. En este caso, Francisco Quintana, que es el secretario general de Propuesta Republicana, el PRO, que dice concretamente que están convencidos de las medidas que están tomando para enfrentar esta brutal crisis económica. ¿Cuál es el objetivo y la expectativa que tienen de este Encuentro Nacional de Mujeres del PRO? Bueno, para empezar, retomar las actividades con nuestra militancia y con nuestra dirigencia en todo el país. En este caso, reuniendo a las mujeres del PRO de todas las provincias en una jornada en la que la idea es poder intercambiar con funcionarios y dirigentes ya en la antesala de lo que va a ser la campaña para la general. Se habló mucho después de las PASO de lo que fue las deficiencias en la fiscalización. ¿Se va a hacer eje, se va a hacer foco en esta situación? Bueno, nosotros creemos que tenemos para mejorar en la fiscalización. Creemos que son muchísimos los voluntarios en todo el país que después del último 11 de agosto nos han manifestado que quieren colaborar, que quieren comprometerse, que quieren participar. Pero también nuestra propia militancia y dirigencia en todo el país, diría yo, es consciente de que podemos hacer un mejor control de la voluntad popular. Así que desde el día siguiente de las elecciones, te diría, estamos trabajando para ver cómo podemos llegar todavía mejor organizados al próximo 27 de octubre. Diputado, salió el recuento definitivo de votos, hay diferencias aún más abultadas de las que ya se sabían. ¿Cómo creen ustedes que pueden llegar a revertir este resultado primario en las PASO? Bueno, por un lado, obviamente, haciendo autocrítica, siendo conscientes de que tenemos que ser mejores y que en ese ser mejores probablemente va a tener que ver con algunas medidas que se tomen desde la gestión, pero también con una campaña que, como manifestaba el jefe de gabinete, va a implicar volver a la fuente, volver a un modelo que nos puso donde estamos hoy y eso tiene que ver con más presencia en la calle, más militancia, más territorio, más timbreos, que probablemente abandonamos o no estuvo tan presente en la última campaña. Así que más que nunca vamos a estar en la calle, vamos a escuchar, vamos a estar cerca de los vecinos, buscando convencerlos. Nosotros tenemos muchas expectativas para poder mejorar el resultado el próximo 27 de octubre. El presidente dijo que no es responsabilidad solo del gobierno, sino también de toda la dirigencia política, que haya calma también en la situación de la Argentina. ¿Usted ve una actitud colaborativa de parte de la oposición? Mirá, a mí me gustaría centrarme en nuestra actitud. Nosotros obviamente estamos focalizados por un lado en la gestión, en nuestra responsabilidad, pero obviamente también a partir de las próximas horas también ya de lleno en la campaña. ¿Qué esperamos del resto de los candidatos? Obviamente una actitud constructiva, una actitud madura, una actitud donde antepongan los intereses colectivos, los intereses del país, en lugar de los intereses electorales. Bueno, ojalá que en estos dos meses de acá al 27 de octubre, esa sea la actitud de todos nuestros adversarios electorales. Diputado, ¿qué espera del tratamiento se va a dar en el Congreso con respecto a las medidas que tomó la CUNSA? Bueno, en línea con lo que yo decía recién, en función precisamente de la institucionalidad, lo que esperamos es un tratamiento maduro donde dejemos de lado el contexto electoral y donde la oposición entienda que estas medidas lo que buscan es traerle alivio a los argentinos, a una sociedad que probablemente consciente de que este es el camino para recuperar el crecimiento en nuestro país, ha hecho un enorme esfuerzo y que las medidas de este gobierno lo que buscan es aliviar esa carga. Así que ojalá la oposición tenga una actitud madura, ojalá la oposición entienda que estas medidas lo que buscan es beneficiar a los argentinos y en consecuencia nos acompañen. Diputado, la última, por lo menos en mi parte. Ayer una calificadora, bueno, emitió la calificación justamente de default selectivo para la deuda argentina. ¿Qué opinión hay desde el gobierno, más allá de lo que se dijo desde el Ministerio de Hacienda? Bueno, que probablemente esa definición es temporal, como también la propia calificadora manifestó, y reiterar la convicción de que estas medidas tienen que ver con tratar de traer tranquilidad, de traer calma, de traer alivio a los argentinos, después de obviamente el esfuerzo enorme que ellos han hecho. Así que independientemente de estas decisiones, nosotros estamos convencidos de las medidas que tomamos y probablemente en los sucesivos se puedan tomar algunas otras decisiones similares. Este es un encuentro nacional de mujeres del PRO. En las listas para diputados va a haber, tiene que haber una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. ¿Eso está bien o debería ser por capacidades? No, yo creo que no son dos cosas excluyentes. Creo que la ley de paridad es un enorme avance en materia de género, pero también creo que hoy, Juntos por el Cambio, está representado en su oferta electoral por excelentes candidatas mujeres que tienen una tarea militante, que tienen muy buena formación y que en muchos casos han hecho una muy buena tarea en las responsabilidades que tuvieron hasta ahora. Así que nosotros estamos muy satisfechos, estamos muy orgullosos de las mujeres que integran nuestras listas a lo largo de lo ancho del país y hoy precisamente venimos a acompañarlas en este encuentro.